Tiburón, no te metas con ella, que si te agarras te pegas Tiburón, no te metas con ella, que si te agarras te pegas Tiburón, no te metas con ella, que si te agarras te pegas Tiburón, no te metas con ella, que si te agarras Música Tiburón, no te metas con ella, que si te agarra te pega. Oye, salte de la cueva, mira tiburón, no te metas con ella. Tiburón, no te metas con ella, que si te agarra te pega. Salte de la orilla, mira tiburón, no te metas con mi jeva. Oye, salte de la orilla, mira tiburón, no te metas con ella, que si te agarra te pega. Oye, salte de la orilla, mira tiburón, no te metas con ella, que si te agarra te pega. Si te agarra esa mujer te va a acabar, no te metas con mi jeva. Oye, salte de la orilla, que si te agarra te pega. Ahora te vengo diciendo, ahora a ti vengo comentando tiburón. Oye, salte de la orilla, que si te agarra te pega. Te pega. En el vez, Nelson González. Música 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 En el bajo y con el dedo gordo Rubén Rodríguez Música 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 qué rico es, qué rico es, qué bonito. Chimimia, baila un poco de agua. Cuando se viva, no viva, no baila, no, baila un poco rico. Chimimia, baila un poco. Jame, rame, 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 porque la música no se oye, este rico es tan rico. Chimimia, baila un poco. Chimimia, coge Chimimia, coge Chimimia. No te pido la cantera, no te tomas dinero No te pido la cantera, no te tomas dinero Anda camina, camina o pecao Anda camina, no seas descargao Camina derecho y camina de lao Camina y no seas descargao Anda camina, camina o pecao Anda camina, no seas descargao Anda camina, camina o pecao Anda camina, camina o pecao Anda camina, no seas descargao Anda camina, no seas descargao Anda camina, no seas descargao Anda camina, camina o pecao Anda camina, camina o pecao Anda camina, no seas descargao Camina, no seas descargao Camina, no pecao Camina, no pecao ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!